hola que hacen yo pues como la cocina es un arte voy a hacer un asopado de lentejas gracias a mi vecino agustín que me regaló las lentejas y yo pues no sabía cómo voy a hacerlas entonces me dije a mí misma misma la cocina es un arte y pues aquí voy a inventar pimientos cebollitas y también tengo al otro lado zanahorias que la estoy ablandando las lentejas pues claro ya están blanditas ya que el pimiento ya casi está pues le agregué la zanahoria y el toquecito único algo diferente camarones un poco de sal cilantro siempre lo tengo congeladito vamos a echarle también un poquito de albahaca como dije la cocina es un arte sofrito para que vaya descongelando al estilo marilyn un poco de ajo estamos poniendo todo un poco de ajo ¡Mmm! Huele rico Tampoco no huele ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe brutal Y un poco de arroz que ya lo tengo cocido Vamos a hacer un cambio aquí Ok Ok Sazón goya Salsa Pero le voy a echar la mitad Ok Un poco 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 ¿Pueden probar? ¡Mmm! ¡Rico! Vamos ahora a dejarlo ahí un ratito. Llegó el momento más esperado. Yo sé que esto es una cuchara para servir a sopado, pero aprendí con mi mamá que cuando no hay bueyes, se hará con vaca. Y esto amerita platos bonitos. ¿A poco no se mira bonito? ¡Mmm! 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 ¡Guau! ¡Mmm! ¡Las volveré a hacer! ¡Bye! ¡Buen provecho, Marilyn! ¡Gracias!